Muy buenas tardes querido público de Radio AMLO y también saludamos a los compañeros de la Nueva República quienes están aquí enlazados a esta señal. Hoy es lunes 20 de febrero y como cada lunes a las 13 horas tenemos este programa La Batalla de las Ideas con el doctor Fernando Buenabat a quien saludamos con mucho gusto. Buenos días doctor. Un abrazo enorme, buenas tardes también desde Buenos Aires. Lleve, llueve hoy en Buenos Aires, llueve mucho, día caluroso, húmedo y eso y con mucha lluvia así que desde este clima casi tropical un abrazo a todos. Un saludo grande a Radio de la Nueva República, Radio Hermana, querida compañera de la batalla del Frente de Comunicación que soñamos, que queremos todos para dar la batalla de las ideas que tenemos que librar a nivel continental. Un saludo enorme también a Jorge Saldaña porque hay que decir que el fin de semana del 3 y del 4 de marzo tendrá un concierto de esos tuyos, de esos conciertos tan particulares y tan llenos de ideas y de emociones y de recuerdos y de promesas. Es una experiencia extraordinaria el trabajo de Saldaña en sus conciertos porque bueno, se dan cita grandes, importantes memorias del México nuestro, del México en batalla, en batalla de ideas y de batalla de pensamientos, de gustos. Ese México histórico y profundo se da cita con muchas propuestas de futuro, de futuro inmediato. Así que bueno, felicidades a Jorge por su próximo concierto el día 3 y 4. Entiendo que en el Teatro de la Ciudad de México, ¿no? Así que ya ya estaremos insistiendo en que los amigos que están en el DF se acerquen a ver el concierto, ¿no? Claro que sí, aprovechamos para anunciar también que vamos a estar transmitiendo en vivo este evento. No es la primera vez que se realiza un concierto del maestro Jorge Saldaña en el Teatro de la Ciudad y lo tenemos aquí en la videoteca de Radio AMLO y vamos a estar también presentes en este concierto para que estén al pendiente la gente, sobre todo la gente que no está en el Distrito Federal o que está fuera de las fronteras. Pues bueno, vamos a arrancar doctor, con esta batalla de las ideas y es preferible este término, la batalla de las ideas, a una batalla con armas nucleares como lo está proponiendo, como lo está planteando el reino británico al trasladar un buque, un buque destructor hacia las Islas Malvinas. ¿Cuál es el análisis en este sentido, doctor? Bueno, yo creo que tenemos que celebrar que la provocación de directamente David Cameron, porque habría que después siempre rectificar, no se trata del pueblo del Reino Unido como se llama o pueblo de Inglaterra, no se trata del pueblo ni de la gente trabajadora, se trata de los gerentes al servicio del imperio, a los que se les ocurre, para tapar la propia crisis que ellos tienen en su país, se les ocurre organizar estas pastorelas internacionalistas para replantear, bueno, incluso recrudecer su peor cara, la cara colonial, el colonialismo del que han sido y son representantes clavos estos regímenes, estos reinos o estas coronas llenas de sangre y llenas de vergüenza histórica. La respuesta ha sido, me parece, importante para primeramente esclarecer las características de esta confrontación con Cameron, que la propia Presidente Cristina Fernández ha sido muy precisa en sus observaciones. Hay que decir que todos los que crecimos con la consigna de que las Malvinas son argentinas, todos los que crecimos con la idea de que deberíamos sumarnos, hermanarnos a la lucha del pueblo argentino por recuperar el territorio invadido por Inglaterra, todos deberíamos, digo, ser de una manera u otra actores, protagonistas de esta batalla, de esta lucha del pueblo argentino y las condiciones hoy han sido, se vuelven cada vez más propicias, en primer lugar porque la organización, la naciente comunidad de estados latinoamericanos, la CELAC, junto con el grupo del ALBA, los países del ALBA, han suscrito ya declaraciones empáticas con un carácter extraordinariamente bolivariano, sanmartiniano, con un espíritu de verdadera unidad latinoamericana, han suscrito declaraciones en oposición a esta, digamos, nueva iniciativa colonialista, particularmente protagonizada por David Cameron y sus secuaces. La respuesta, digo, es importante porque por primera vez encontramos a la voz de una presidente como Cristina Fernández haciendo un planteamiento de un rigor político, de un rigor estratégico, de un rigor incluso en materia de diplomacia y de jurisprudencia internacional, llamando nuevamente a que se cumplan los acuerdos, los dictámenes producidos por Naciones Unidas, en los cuales se obliga y se llama y se exige que ambos países se sientan a dialogar para atender, resolver el problema de las Malvinas en el sentido de respetar la soberanía del pueblo argentino. Ha sido, digo, una declaración, la de Cristina Fernández, impecable en todo sentido porque además de haber hecho un análisis político, además de hacer un análisis histórico de la verdadera historia de estas islas Malvinas invadidas por los ingleses, además de todo eso, ha hecho al final de todo un llamamiento a la paz, a darle una oportunidad a la paz. Y ese es un llamado simbólico muy profundo para todas nuestras generaciones. Ya sabemos que con todas las connotaciones que esto tiene en términos políticos, también las tiene en términos poéticos. Porque, y no se trata de una ilusión o de una pura utopía, o como dicen ahora algunos, como una lógica romántica de querer la paz, como si eso fuera una ilusión de románticos. No, se trata de invocar una actitud política, se trata de asumir una responsabilidad histórica y una responsabilidad generacional en un planeta amenazado hoy por hoy de muchos estallidos bélicos que por todos lados y por todas partes sabemos son siempre negocios, negociados de las grandes empresas yanquis y de las grandes productores de armas. De manera que el llamado a la paz, este darle una oportunidad a la paz, como dijo la Presidente Cristina Fernández, es entre otras cosas una expresión de responsabilidad política generacional y un llamado y una respuesta a todas aquellas intentonas bélicas, a todo ese tufo necrofílico que recorre el mundo y es una respuesta de eso, de un eco continental. Yo de veras creo que buena falta nos hace en México, nos hace a los movimientos sociales, a los partidos de izquierda, a todo movimiento que se piense libertario, liberador, a toda iniciativa emancipadora, nos hace buena falta cumplir con la tarea internacionalista de la solidaridad con los pueblos. Y esta, especialmente esta, que significa la solidaridad con la lucha por recuperar las Malvinas, porque las Malvinas son argentinas y ahora son también continentales, son latinoamericanas, que sea pues parte de nuestra agenda y que sea parte de nuestro conocimiento político y nuestro debate hoy por hoy. Doctor, ¿podemos decir que son los últimos pataleos de un neoliberalismo que se encuentra en recesión actualmente? ¿Cuál es el análisis en este sentido? ¿El neoliberalismo? ¿El papel de este buque destructor? ¿La invasión, la posible invasión a Siria? ¿La invasión que se dio a... Sí, mi duda acaba que... Adelante. Sí, no tengo ninguna duda que el nuevo episodio colonialista de David Cameron es expresión clara de este neoliberalismo en decadencia, ¿no? Hay que saber que el neoliberalismo corresponde a una etapa del desarrollo del capitalismo, una etapa de crisis, ¿no? La lógica de este modelo o de esta estrategia económica en la cual la preponderancia del interés financiero, del interés económico está en el campo y en el mundo financiero, esta especie de golpe de Estado bancario a nivel global, a nivel planetario, esta especie de reino de la especulación, este juego perverso de inversiones fantasma y de capitales golondrinos permanentemente por todo el planeta, esta política de hacer creer que hay inversión económica para la productividad y de pronto desfondar un país, desfalcarlo, incluso como suerte de amenaza y como suerte de estrategia política para plantar y para implantar y para imponer gobiernos. Bueno, en México lo vemos muy claramente, ¿no? De Felipe Calderón no es sino el ejemplo claro de una estrategia, de un modelo neoliberal al que le urge profundizarse porque las vetas de explotación todavía ofrecen muchas promesas para ellos y entonces necesitan gerentes responsables de hacer ese trabajo sucio que implica alimentar ilusiones o alimentar fraudes o alimentar engaños o desfondar estructuras de gobierno para facilitar el tránsito fundamentalmente de los capitales que entran y salen con toda impunidad. Lo hemos visto en México como un ejercicio de casi digamos como una gran tragedia para el pueblo de México. Hemos visto como en los años, desde específicamente el régimen de solidaridad al presente hemos visto como se profundiza uno a otro los pasos de este llamado neoliberalismo. Todas expresiones de un sistema económico, por cierto, está en proceso de degradación pero que en su degradación no omite, por supuesto, la destrucción de todo lo que a su paso se encuentre, de todo lo sano que básicamente son los pueblos y sus organizaciones y sus luchas. Hay que decir que este modelo neoliberal expresado en el mercado también de las armas, en lo que implica hoy invertir en armamentos y convertir eso también en una bolsa de apuestas económicas y financieras. Este proyecto neoliberal, digo, es un proyecto que viaja por el mundo también vestido con uniformes, especialmente uniformes imperiales. Sabemos que en América Latina tenemos cualquier cantidad de bases militares instaladas por los yanquis precisamente para garantizarse hegemonía y control político de las distintas zonas en las cuales ellos, bueno, tienen ya penetración y dominación sobre la base económica de los distintos países. El caso de México es uno de los casos más dolorosos y más terribles porque además de que somos un país que ha sido usurpado por la mitad de su territorio nacional, que nos han literalmente robado la mitad del país. Además de eso, nos han robado las riquezas más importantes del México de hoy. Y no digo, no solamente las riquezas que implican materia prima o los recursos naturales o los recursos marítimos, pues también, sino me refiero particularmente a la riqueza a la fuerza de trabajo del pueblo de México, a la riqueza cultural del pueblo de México, a la riqueza, incluso a la riqueza emocional y moral del pueblo que ha sido saqueada, desfondada, penetrada, manipulada. El modelo neoliberal ha sido un proceso de descomposición, digamos, una descomposición progresiva que no ha dejado títere con cabeza. Nosotros vimos, alguna vez vimos gestos de mediana dignidad política en personajes mexicanos como Octavio Paz, que tuvo la decencia alguna vez de tener una posición política firme frente a los que fueron autores del asesinato de estudiantes en México en el 2 de octubre del 68, que no se olvida. Digo, en aquellas épocas, en algún momento, Octavio Paz tuvo un gesto medianamente humano al respecto. Y hoy, más años después, lo vimos con Salinas de Gortay, abrazado y a los besos, cantando a los cuatro vientos su amor por la economía de mercado, su perbril pasión por el neoliberalismo, por el liberalismo del mercado, por el liberalismo de las ideas. Vimos un Octavio Paz entregado a este relamerse, la billetera, pues, al servicio del modelo neoliberal que ha sido a todas luces una catástrofe para el pueblo de México. Es indispensable para nosotros comprender que el neoliberalismo es una fase, una etapa de descomposición que arrasa y que degenera todo lo que vea a su paso y que México tiene la urgencia de salir de ese modelo porque no hay futuro posible, porque los jóvenes de México, porque ni los jóvenes, ni los adultos, ni los viejos, ni nadie en México puede tener futuro bajo estas condiciones que el neoliberalismo impone. Y que, para decirlo de manera precisa y de manera profunda, no hemos visto todavía la peor parte. Todavía los enamorados del neoliberalismo, precisamente estas camadas del priismo más decadente y, por supuesto, las de los cachorros del imperio del panismo, pues todos los días, a todas horas, lo que hacen es idear, proclamas, levantar banderas, agitar su corazón porque están dispuestos a entregarle lo que queda del país de la manera más absolutamente impúdica e impune. Para nosotros es fundamental trabajar de la manera más seria y más científica en explicar con toda precisión qué significa esto del neoliberalismo, qué consecuencias desastrosas ha tenido para la economía del país, qué consecuencias desastrosas ha tenido para la moral y para el estado de ánimo del pueblo de México, cómo ha agredido las estructuras más profundas del tejido social mexicano y estamos obligados a dar un combate frente, frontal, científico, sincero, abierto, con toda claridad, expresando nuestras ideas, expresando nuestro desacuerdo y expresando el repudio muy profundo y sistemático al neoliberalismo y a todas sus consecuencias. Ahora mismo ese neoliberalismo viaja, pues, en un submarino nuclear rumbo al Atlántico Sur para militarizar, como dijo la presidenta Cristina Fernández en Argentina, para militarizar el cono sur. No es que ellos tengan un espíritu tan nacionalista ni que almen tanto a los kelpers que están en las Islas Malvinas, habitantes de esas islas, no es que tengan tanto interés en los valores patrióticos, es que hay petróleo ahí, es que hay recursos naturales en la región, es que quieren apoderarse de la Antártida, es que tienen intereses lógicos de los saqueadores y de la explotación capitalista y esa es la tarea que están cumpliendo. Por eso es que han iniciado las ofensivas que iniciaron allá en el Medio Oriente, por eso es este crimen terrible que se ha cometido contra el pueblo libio, por eso contra el pueblo de Siria se cometen las atrocidades y la barbarie que estamos viendo todos los días a todas solas, por eso, porque lo que quiere este modelo neoliberal es avanzar en la usurpación, repito, de los recursos naturales, de la mano de obra y de la conciencia de los pueblos. Doctor, es en este mismo panorama que surge la necesidad de que exista y se fortalezca un morena internacional, ¿cómo podemos incluirnos en ese panorama? Sí, yo he venido insistiendo de maneras diversas en la necesidad de que Morena pueda impulsar las embajadas de Morena por todo el planeta, ¿no? Me parece que hay suficientes espacios en el mundo entero de movimientos sociales y de grupos y de organizaciones políticas sinceras, organizaciones políticas de buena voluntad, de verdadera buena voluntad, hermanadas con la historia de México y hermanadas con el dolor que México vive. Hay que decirle a los mexicanos que la penuria que se vive en el país todos los días, este baño de sangre absolutamente irracional, absolutamente absurdo, organizado por las mafias que se han adueñado del poder y especialmente por la barbaridad ideológica de Calderón y de sus compinches, hay que decir que hay un mundo que está atento y que está dolorido y que no quiere saber más de este baño de sangre que el pueblo de México está sufriendo de manera tan absolutamente absurda, que se trata de una barbarie a la cual no es indiferente el movimiento social internacionalista, que hay muchos militantes honrados de izquierda en todo el mundo y que hay preocupación por acompañar el proceso emancipatorio de México. Y creo que esa es la mejor y quizá la única buena vía o ruta que tendríamos para estrechar lazos a nivel internacionalista. Y tengo la impresión de que esto que yo he dado hoy en llamar las embajadas morenas, que en todo caso son, mi propuesta sería en todo caso pequeños núcleos organizados para difundir las ideas del proyecto morena entre los amigos y camaradas de otros movimientos sociales en todo el planeta, porque me parece que esto es de prioridad nacional urgente. Yo sigo pensando que la gran aportación de Morena hoy, además de su estrategia organizativa que es ejemplar y que es desde abajo y que es muy nutrida y que es muy movilizante, además de esa preclara e importante tarea, además de eso está en que no es una tarea solamente por la tarea misma, es una tarea organizativa que parte de ideas, que tiene ideas de fondo en las cuales se está proponiendo imaginarnos un México distinto, por primera vez un México que recupera el aliento verdadero de la revolución, no para rendirle culto a la estatuaria priista que fue, digamos, la lógica del asesinato simbólico de la revolución, no para una revolución convertida en caldo de cultivo y de saliva demagógica, como ha sido el discurso del panismo terrible que hemos tenido que padecer. Creo que es de importancia estratégica fundamental para América Latina, es de importancia estratégica fundamental para el mundo saber que México se moviliza hoy en torno a un grupo importante de ideas, que México está activándose en estas cosas, en torno a un imaginario teórico y político que permite eso, construir en la cabeza, construir en el corazón, construir en los hechos y en el movimiento un proyecto de país, una sociedad reconstruida, un tejido de relaciones humanas que reencuentra la razón de ser en la solidaridad porque ese es el único camino posible para salir de este desastre en que nos han metido los gobiernos priistas, panistas en las décadas anteriores. Para mi entender, la tarea internacionalista de Morena no puede dilatarse más, hay poco tiempo realmente para hacer este esfuerzo. Los que estamos fuera de México y podemos viajar a algunos países, vamos alentando en todos lados la lectura y el conocimiento del ideario del proyecto de Morena, pero bueno, mis fuerzas por supuesto no alcanzan, es mi contribución apenas con lo que yo puedo y me parece que deberíamos hacer de esto un espacio de debate, una estrategia de difusión de corte internacionalista. Y es que además, y es que además hay que decir siempre que el mundo ha cambiado, que hoy los pueblos están activados, movilizándose, que el planeta entero está atravesando episodios de aliento revolucionario, que hay, que ya los pueblos árabe no son esos pueblos que pensamos siempre, que imaginamos siempre como nos hizo imaginar el cine norteamericano, no son esas hordas que caminan por el desierto de manera mansa, de manera casi tribal, de manera tribal y salvaje. No, ahora tenemos bien claro que se trata de pueblos organizándose en una lucha emancipadora y que quieren dar pasos, sus pasos, los que ellos entienden como pasos necesarios para salir de los viejos esquemas y modelos de opresión y de explotación que han sido una calamidad terrible, tanto para el mundo, para los pueblos árabes, como para los pueblos africanos, como por supuesto para los pueblos en Asia, en Oceanía, en Europa, en los propios Estados Unidos y por supuesto toda América Latina, hay distintos, con sus matices, cada cual con su historia, cada cual con sus respectivos avances y con sus respectivos retrocesos, pero movimientos que están hoy marcando un contexto distinto de ideas, un contexto de batalla de ideas y de lucha por emancipar la cabeza, el corazón y la panza, bueno, movimientos que están ahí listos para dar pasos hacia adelante, principalmente la tarea de la unidad y la solidaridad. Y México no puede estar ajeno a este escenario. Nos han hecho la trampa más terrible que ha sido separarnos de América Latina. La obra de Vicente Fox, por ejemplo, la obra, el desastre, en la obra de Vicente Fox, quizá uno de los más graves, fue precisamente la actitud absolutamente irresponsable que tuvo frente a la política internacional de México. La tarea que cumplió como era de esperarse, tendrá por ahí su diploma de, ¿cómo se llama? Empleado del mes, ¿no? Quizá de la CIA o quizá del FBI o quizá de la oficina de la Casa Blanca, tendrá su diploma, Felipe Fox y también Felipe Calderón, haciendo la tarea que significó separar a México del ritmo, del tiempo, del curso de los grandes cambios históricos de América Latina en los años recientes. Nos toca a nosotros también eso, también eso, reconstruirlo, rearmarlo, rediseñarlo y relanzarlo para que México no esté al margen, no esté de espaldas, no esté indiferente de las luchas que están desarrollándose en el mundo. Porque además es absolutamente injusto que habiendo un importante, muy nutrido contingente de movimientos sociales a nivel planetario, interesados y preocupados por el devenir de México, México no, ni siquiera se entere y México no siquiera pueda tender los lazos que necesitamos desde abajo, desde lo más profundo de nuestro país, de la solidaridad internacionalista. Por eso que, insisto, la propuesta de avanzar con Morena hacia una red de embajadas Morena por todo el planeta, creo que es una estrategia fundamental. Y, por último, porque me parece que podríamos pedirnos y pedirle al planeta entero que nos acompañe en este proceso electoral y nos ayude a construir una red solidaria internacional contra el fraude, que nos permita tener observadores internacionales desde todos los espacios posibles, observadores solidarios, observadores que garantizan con su estatura moral y con su solvencia como luchadores sociales que nos ayuden a dar en México, una lucha contra el fraude para poder tener la voz internacionalista a los países y a los pueblos y a los movimientos sociales sociales del planeta involucrados con nosotros en esa batalla que es defendernos de los fraudes y, por supuesto, denunciar todo intento, por pequeño que sea, de repetir en México un fraude más que el país no va a tolerar. Bueno, doctor, no se me adelante, que ese va a ser otro tema, la historia del fraude en México en la segunda parte de este programa, pero yo sí quisiera preguntarles, preguntarles a ustedes que están en Argentina en este momento, las facilidades para los mexicanos que están radicando en otros países para obtener su credencial del IFE, para revisar si están en la lista nominal. ¿Cómo se ha dado este proceso para la gente que está fuera del país? Bueno, ha habido, me parece que medianamente aceptable mecanismo de información. Yo mismo he entrado para cursar todos los trámites que sean precisos y votar desde donde estoy, y he hecho, he cumplido con las, digamos, incluso los correos electrónicos que sí he recibido, reiterándome que había fechas límite y que había que enviar una serie de papeles, básicamente identificaciones, para poder quedar registrado y poder votar en las próximas elecciones. Nosotros vamos a dar seguimiento, todo lo posible, desde acá al proceso electoral, tratando de ver que no haya trampas como las que ya sabemos que hemos padecido históricamente, pero hasta donde yo he visto, por lo menos en lo formal, por lo menos en lo que implica cumplir con lo que dice la ley y con el reglamento, para poder registrar y tener un padrón de extranjeros en cada país, por lo menos hasta ahí está cubierto. Pero yo no me conformo con eso porque ya sé que lo que la fachada implica no necesariamente expresa lo que hay en el contenido. De manera que, por eso es importante estar atentos. Aunque se cumplan las formas, las apariencias, hay que ver atrás cómo está el proceso armado. Y como alguna vez lo hemos visto en México, muy lindas la fachada, muy lindas las elecciones, muy lindas las urnas y los carteles y todo esto, pero ya adentro de las urnas se había cometido la cochinada que hemos visto. De manera que vamos a estar atentos. Hasta ahora, por lo menos en lo que me ha tocado a mí ver y cursar respecto al seguimiento de mi propia descripción, yo como ciudadano mexicano, como con derecho a elegir, he seguido y hasta ahora he visto que en la forma se ha cumplido medianamente en esta parte del continente. No sabría decir ahora cómo está este mismo proceso, sobre todo en lugares donde hay muchos más mexicanos viviendo, que sería en el norte de los Estados Unidos, o diría mejor dicho, en el territorio mexicano ocupado por los yanquis. Pues hasta aquí la primera parte de esta batalla de las ideas con el doctor Fernando Buenavad. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos para hablar de la historia del fraude en México. Vamos a regresar con este tema que nos parece muy interesante. Continuamos con todos. Los dejamos con la orquesta sinfónica juvenil Simón Bolívar, interpretando el cuampango de Moncayo. Pues ya estamos de regreso y continuamos aquí en la batalla de las ideas. Estamos charlando con el doctor Fernando Buenavad Domínguez. Y bueno, hay un tema que hasta parece estigma, doctor. La historia del fraude en México. Platíquenos algo. Sí, bueno, el título en realidad es ambicioso, porque ambicioso en varios sentidos. Es ambicioso en cuanto a lo que abarca una reflexión histórica sobre cuántas veces el pueblo de México a lo largo de su historia ha sido defraudado en los procesos electorales. Para no hablar de otros fraudes que los hay muchos. Por ejemplo, el Fogaproa, ¿no? Que es otra forma del fraude. Por ejemplo, estas tranzas que organizaba Muriño, fallecido Muriño, junto con Felipe Calderón a propósito del petróleo mexicano. Es otra forma del fraude. Y bueno, no habría tiempo ni en esta radio ni en 40 radios hermanas que se sumarán para que pudiéramos dar una cuenta mínimamente meticulosa de las formas del fraude. Me refiero en particular a la necesidad de hacer una reflexión que no será aquí. Es una insinuación apenas a pensarlo y a profundizarlo más adelante. Que es cómo hemos sido victimados en México por los fraudes electorales a lo largo de nuestra historia, particularmente la historia de finales del siglo XIX y la historia del siglo XX. Si nosotros recordamos, así sea con el horror correspondiente a ese periodo, pero la etapa del porfirismo, que no fue otra cosa más que la etapa de una fórmula del fraude legitimado en torno a una figura dictatorial como la de Porfirio Díaz. Por cierto, que algunos ahora por ahí en México dicen que se dicen historiadores, no sé de por qué, pero se dicen historiadores, han hecho reivindicaciones verdaderamente palaces sobre la figura de Porfirio Díaz, tratando de exculparlo y tratando de exculpar la lógica latifundista que sustentó durante décadas una manera de opresión y de explotación, quizá como las que no se han visto en muchos lugares durante mucho tiempo. Digo que es importante saber que ese periodo, el periodo de la dictadura de Porfirio Díaz, marca una forma del fraude sustentada por los intereses tejidos a nivel nacional, por el latifundismo, por los terratenientes en México y marca, digo, un antecedente central porque sigue siendo esa una de las fórmulas y esa sigue siendo una de las palancas de la operación fraudulenta en las elecciones en México. Hay que estar muy atentos porque esto nos da todo un panorama, todo un campo de investigación, todo un campo de análisis. Sigue siendo así porque sigue habiendo en México un latifundismo absolutamente descontrolado, un latifundismo que ha pasado a ser ahora mucho más complejo, que ya no solamente es un problema de ególatras hacendados que se sienten dueños de la vida de los campesinos y de sus esclavos, sino que ahora además son pretenciosos señores empresarios del agro que además se han super tecnificado, muchos de ellos además gozan de una serie de influencias y de derechos, digamos de operación mafiosa y política verdaderamente deleznable. Basta echar una mirada a lo que fue y es todavía la huasteca potosina para saber que la lógica de Gonzalo de Santos y sus herencias mafiosas en esa zona del país sigue teniendo los mismos efectos y sigue teniendo los mismos resultados que tuvo siempre. Vamos a ver que hay zonas del país en las que todavía hoy las herencias como en Durango, donde tratenientes que han sido históricamente protegidos por los gobiernos que han sido más complacientes con esas operaciones mafiosas de los terratenientes. La historia del fraude electoral en México tiene en esa categoría del estudio del modelo de poder de los terratenientes y los latifundistas tiene me parece causas muy importantes para nosotros enriquecer la mirada y la comprensión sobre cómo operan a nivel de lucha territorial estas fuerzas amafiadas que entre otras cosas han logrado instalar la figura de las llamadas guardias blancas que no son más que ejércitos de autodefensa o ejércitos de defensa o fuerzas armadas absolutamente ilegales que los terratenientes han venido formando en México y que pasan por ser casi como un detalle folclórico o un detalle pintoresco. Nosotros sabemos muy bien de qué han sido capaces esas guardias blancas, de qué han sido capaces esas organizaciones armadas que son los guaruras de los empresarios del campo o de los terratenientes. Tenemos que ver en esa historia la vieja historia de los terratenientes que fueron los que soportaron al régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Nosotros no nos olvidamos que después de la revolución que Madero no movió a uno solo de los funcionarios que tenía operando Porfirio Díaz en su gabinete, que continuó el mismo esquema de terratenientes y de latifundistas en el Estado, en el gobierno, y que no tocó ni un metro siquiera de las haciendas que por cierto el propio Francisco y Madero tenía y que no hubo realmente una operación política de fondo obediente con el espíritu principal de la lucha revolucionaria en México. Eso se llama fraude también, eso representa una traición a la voluntad y al pensamiento y a la vida y a la sangre derramada por tantos mexicanos revolucionarios que lo único que vieron como resultado de su lucha en esta etapa y en esos frentes fue que no hubo redistribución de las tierras como era el sueño del plan de Ayala, como era el programa zapatista y que bueno, por lo tanto la reivindicación de Emiliano Zapata es también una reivindicación permanente de lucha contra esos actores del fraude. Cuando se habla del zapatismo ahora me parece que es indispensable no quedarnos con la sola figura del EZLN, que por cierto no es dueña ni propietaria exclusiva de la figura de Zapata. Que Emiliano Zapata puede ser invocado como una de las inspiraciones políticas más profundas en la lucha contra ese modelo de sistema fraudulento que representa el conjunto de los latifundistas del país y que no tenemos ninguna razón por la cual abandonar del plan de Ayala esa inspiración profunda. Hay que saber que entre otras razones importantes por las cuales había que recuperar la tierra para devolverse a los pueblos originarios y a los campesinos que son los verdaderos dueños de la tierra porque ellos la trabajan, entre otras de las razones, era que había una lucha de clases declarada y que había una perfectamente bien diseñada estrategia de recuperación de tierras que no era una recuperación de dádivas, por cierto, y hay que decirlo siempre, nunca Emiliano Zapata pensó y soñó que esa contienda revolucionaria significaría solo ganarse unos terrenitos para ver cómo se repartían para callar en la boca a los campesinos. Todo lo contrario, se buscaba las mejores tierras, se buscaba una repartición democrática y justa de las tierras más productivas y después de una recomposición también hasta tecnológica para poder hacer de las tierras de cultivo y de calidad mediana tierras de mejor rendimiento para beneficio de un proyecto de país que se contemplaba en aquel entonces ya sin terratenientes, ya sin amos. Ese estamento particular de los terratenientes y de los latifundistas de México constituye en mi duda cabe un capítulo terriblemente complicado, un capítulo difícil, un capítulo incluso peligroso para quien se atreve a investigarlo, pero un capítulo indispensable para comprender la historia de los fraudes en México. Hay que decir que esta historia del fraude en México y que necesita estudiar, vuelvo a insistir en convocar a ver cómo hacemos un día de estos el mapa de los terratenientes de México. Hoy podríamos hacer una... lo que queda del país, lo que queda de México después de la usurpación norteamericana de la mitad del territorio, por cierto también usurpación por parte de otros latifundistas, repito, lo que queda de México deberíamos poder nosotros revisarlo con base en un mapa minucioso que nos dejara ver y de veras quiénes son los dueños de las tierras en Chihuahua y de veras quiénes son los dueños de las tierras en Nuevo León y quiénes son los dueños de las tierras en San Luis Potosí y quiénes son en Guanajuato y en Hidalgo y en... es decir, el mapa completo de los terratenientes de México que todavía hoy existe, para nosotros es una herramienta indispensable para poder comprender el tamaño de la lucha de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, para entender el tamaño de la lucha de los campesinos, para entender el tamaño de la influencia de corrupción que ha significado ese frente y ver cuál ha sido su papel en la historia del fraude en México. Hay que sumarle a este paisaje, de esa historia, también el desarrollo de las llamadas fuerzas industriales en México. La economía del país que ha tenido un crecimiento verdaderamente significativo en materia de desarrollo industrial ha permitido el crecimiento de una nueva clase empresarial en México. Nueva digo porque con una edad de aproximadamente 80 años no se puede comparar pues con el modelo empresarial o industrial que se desarrolló en Inglaterra, por ejemplo, con la revolución industrial, o en Francia o en otros países. Esta, digamos, plataforma industrial o empresarial en México tiene relativamente pocos años y ha tenido un crecimiento, digo, siempre alárgico y siempre convenciero y siempre tramposo y siempre también corrupto, pero también ha significado el crecimiento de un sujeto más, de un actor más en el escenario de los fraudes y de la historia del fraude en México. No vamos a ser nosotros tan ingenuos de no recordarnos cómo han sido ellos generosos dadores de recursos económicos a distintos proyectos políticos del país. No vamos a olvidarnos cómo algún grupo de empresarios en algún momento ofreció dinero para las campañas como la de Luis Echeverría. No vamos a olvidarnos cómo, ni en otros periodos anteriores, por supuesto, de Gustavo Díaz Ordaz, de tan necrofílica memoria y también de, bueno, de los distintos periodos en los cuales se configuraron estructuras de gobierno mafiosas precisamente acompañadas y financiadas todo el tiempo por empresarios y por ganaderos y por latifundistas y también históricamente por los beneficiarios de la industria minera en México. De modo que la historia de la corrupción electoral en México, la historia del fraude, debería ir saldando, me parece, para situar un escenario lo más claro posible, y estoy hablando apenas de la introducción a esa historia, debería ir proponiéndonos cuál ha sido la conducta específica de los distintos sujetos del desarrollo económico y político de México y ver de qué manera han construido mafias para secuestrarle al país, para secuestrarle al pueblo, para secuestrarle a la población, a la ciudadanía, el derecho a elegir el destino que México hubiera querido a lo largo de su historia y que bien probablemente podríamos afirmar nosotros que nada se parece al desastre en el que metieron al país durante todas estas décadas. La tarea de investigar la historia del fraude en México nos lleva de tranco en tranco viendo desde los maximatos, como el de calles, desde las... maquilladas, lógicas u ofensivas de la nueva planta industrial, por ejemplo, en el gobierno de Miguel Alemán, que tenía como promesa una idea de futuro y de modernidad, que no se convirtió más que en una despachatada forma del saqueo terrible para el país, desde este ilusionismo traidor al movimiento revolucionario que significó la propia operación de Gustavo Díaz Ordaz como un servidor más de una estructura burocrática y de un partido corrupto para poder garantizarle a los terratenientes y a los latifundistas y a los industriales en cada región del país, garantizarle sus ínsulas y sus pequeños reinos, en los cuales, pues por supuesto, lo que reinaba es la impunidad y el saqueo y el crimen y el asesinato y la persecución y todas las tantas millones de vidas de mexicanos que se han perdido, victimadas por estas fuerzas locales que han sido, bueno, eso, adalides de la opresión y de la explotación. La historia del fraude en México se ha convertido trágica y dolorosamente en episodios que van más allá de solamente el episodio doloroso, que ya lo es, de mirar las urnas que ya vienen empachadas de corrupción, no solamente en el ya decadente y terrible y doloroso episodio de ver que la gente no puede decidir libremente el futuro que quiere, al margen de estas traiciones y de estos hurtos, la peor parte es que ese episodio del fraude electoral, el día de las elecciones, eso tiene ondas cortas y ondas largas. Eso se va abriendo. No quisiera terminar el programa sin antes escuchar su comentario en relación a el papel de los medios de comunicación en la historia contemporánea y el fraude, el hecho de que ellos estén ofertando un producto chatarra, una mentira, cuál ha sido y cuál es el papel ahora mismo de los medios de comunicación en el fraude en México. Sí, iba a tratar de redondear la idea justo con esta aportación tuya, porque necesariamente hay que entender que el fraude por sí mismo es un episodio de corrupción, es una violación a la voluntad social, es un crimen de esa humanidad, y que debe ser perseguido como eso, como un asesinato contra la voluntad de los pueblos. Pero cómplices, los cómplices que se sumaron a este conjunto de factores de poder, de mafias que se han apoderado del poder, como bien dice López Obrador, uno de esos sujetos es precisamente la oligarquía mediática. En México también ha venido de la mano de este estamento industrial que se desarrolló, y también de esa mafia de latifundistas. Hay que saber que la televisora, que alguna vez se llamó Telesistema Mexicano, que hoy se llama Televisa, y después más tarde producto de la mafia también, de Salinas de Gortari y del entreguismo. Regresamos al aire, estamos conversando con el doctor Fernando Buenavad Domínguez, y bueno, ya estábamos prácticamente concluyendo, y la pregunta era, doctor, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en la historia contemporánea, al ellos brindarnos productos chatarra, vendernos mentiras? Adelante, doctor. Sí, en realidad, el espectro de las mentiras y de la chatarra televisiva mediática, es como bien dice Jorge Saldaña, ¿no? Es una televicracia, es una categoría interesantísima que él ha propuesto, después valdrá la pena un día detenernos con calma a estudiarla, porque vale mucho la pena comprender cuál ha sido la estrategia de crear una forma de poder, una forma de gobierno, una forma de dominar al país y dominar a la política a través de la televisión. De esa televisión particularmente, porque si no le echamos la cuenta a toda la televisión, y eso sería también un error, por lo menos de lo que ellos entienden por televisión. Bueno, se ha convertido eso en un sujeto de influencia, que ha tenido etapas de gran predominio y de gran ofensiva, y ha tenido, sobre todo, y tiene ahora, tareas importantes que cumplir, precisamente al lado de los procesos fraudulentos que México ha vivido. Veníamos de, en resumen, hablar de la historia del fraude en México, hacer algún apunte general, introductorio y básico sobre esa historia del fraude en México, y habíamos incluido precisamente el papel de la televisora oligarca, México reina con toda impunidad, Televisa y Teve Azteca, que, para decirlo fácil y rápido, para sintetizarlo con la promesa de que hablaremos sobre esto más adelante nuevamente, sintetizarlo en que también se vuelven factores del fraude. Toda televisora, toda institución de comunicación, llámese prensa, llámese radio, llámese como se llame, que ante la exigencia popular de claridad en el proceso electoral, cuando el pueblo exige que se cuente una vez más, voto por voto, para salir de toda la duda, para salir, para incluso establecer con toda claridad, dónde estuvo el fraude y quién lo produjo, y las televisoras que son concesiones de ese pueblo, precisamente concesiones que ese pueblo da a esas empresas privadas, cuando esas no acompañan lo que el pueblo exige, en realidad son también fraudulentas y también mentirosas. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante, por ahora nos despedimos de la batalla de las ideas, con la promesa de seguir en pie, de continuar aportando líneas generales para la discusión, en todo caso líneas de estudio. Bueno, por eso, porque la batalla de las ideas es central, si no cambiamos la manera de pensar, probablemente no cambiemos nada. Un abrazo y hasta la próxima emisión. Pues agradecemos su participación, doctor Fernando Buenavata, agradecemos al público, nos despedimos de todos ustedes, que tengan una excelente tarde, muy buen provecho, y un saludo a los amigos de la Nueva República. Hasta la próxima.